En la Junta Revolucionaria de Gobierno, en el año de 1944, se le entrega la autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde entonces, todos los universitarios en las distintas generaciones han tenido que defenderla de los empates represivos de los diferentes gobiernos que se han sentado en el Estado de Guatemala. Hoy, de nuevo, el doctor Alejandro Llamandei, presidente de la República, quiere poner a un rector en nuestra Casa de Estudios Superiores. Este responde al nombre de Walter Ramiro Mazariego Dioli, conocido históricamente en la Universidad de San Carlos como un asesino, como un narcotraficante, como un miembro de los grupos del crimen organizado y financista de los grupos de choque dentro de la Universidad de San Carlos. De nuevo, hoy estamos para defender nuestra autonomía y esta es de nuevo una manifestación de la Universidad de San Carlos en defensa de su alma mater. ¡Viva la Universidad de San Carlos!